Lucho No, te juro que mi mujer... No, no sabes, yo... No, dejamos a las mujeres y guiimos los tres hombres Ah, ya no solo ahora acá Pero tenemos una... Te juro que un idilio Mi teléfono en el fondo de pantalla Contra... Yo tengo los celulares nuevos, pero... Bueno, saludos... Que ya se va Gracias Para una nueva detera Cue-6 Me gustó Deja No, dejen Lo...